Hola, ¿qué tal? Yo soy el chef Leonel Pérez, chef corporativo de Grupo Herdes y estamos en el Centro Culinario de Herdes. Bueno, pues lo que vamos a hacer el día de hoy es una pequeña demostración de cómo nosotros como Herdes Food Service podemos ayudar a ustedes a ahorrar dinero y tiempo en la preparación de los alimentos. Vamos a preparar una salsa muy sencilla de jitomate con hierbas y también la voy a preparar con puré que es de una de nuestras marcas, que es del fuerte, junto con unos sazonadores McCormick y obviamente lo vamos a servir con la pasta varilla que es hasta ahorita la pasta número uno de Italia y está en todo el mundo. Para hacer la salsa de jitomate partiendo de jitomates frescos, lo que tengo que hacer es quitar el perúnculo de jitomate, marcamos una cruz en la base del jitomate, ligeramente con un cuchillo bien afilado y posteriormente lo vamos a escalpar en agua hirviendo, ligeramente para que podamos desprender la piel. En cuanto los jitomates están listos y ya se les separa la piel, los sumergimos en agua muy fría para cortar la cocción, posteriormente los vamos a pelar muy bien, vamos a cortar a la mitad, le separamos todas las semillas, las colamos, vamos a picar ajo finamente y lo vamos a cocinar. Cuando el ajo esté ligeramente dorado incorporamos el jitomate picado, finamente picado para poder hacer la salsa y después a media cocción vaciamos el jugo de las semillas del jitomate, continuamos cociendo hasta que el jitomate cambie de color, agregamos hierbas, en este caso voy a utilizar albahaca, tomillo y romero finamente picado, voy a sazonar con un poco de sal de grano, pimienta negra y vamos a rectificar la sazón. En cuanto la salsa esté lista, bueno la voy a reservar y ya estará en su punto para poder agregarla a la pasta. Y bueno pues partiendo de las ventajas de lo que sería hacerlo con nuestros productos, lo que yo voy a hacer es la misma versión de la salsa pero partiendo del puré de tomate natural del puerto. Lo que voy a hacer es agregar igual el aceite, en un recipiente, voy a esperar a que se caliente ligeramente, solamente para darle un poco de textura a la salsa voy a picar la mitad de un jitomate, esto es para darle una textura pues un poco más casera a la salsa. Bueno pues nosotros hemos hecho pruebas aquí en el centro culinario y aproximadamente para tener un litro de puré de tomate con esta textura es necesario que nosotros partamos de aproximadamente unos 5 kilos de jitomate, quitando la piel, las semillas, moliéndolos, cuciéndolos, volviéndolos a moler y reducirlos hasta tener un puré más o menos de la misma textura. Sin embargo, para poder darle ese color es necesario que se trabajen con jitomates frescos en un grado de maduración exacto, lo cual es un poco difícil porque en el mercado bueno pues se reservan esos jitomates para poder hacer los productos industrializados y siempre tener un mismo color y una misma textura en este tipo de preparaciones. La capacitación que nosotros hacemos tanto a nuestros vendedores también se la damos a los vendedores de nuestros distribuidores. Por ejemplo, este cliente pequeño sería atendido por un distribuidor. Nosotros, para que obviamente los vendedores de nuestros distribuidores vendan nuestros productos, bueno pues les hacemos una comparativa de productos, los capacitamos para que conozcan a fondo nuestros productos y obviamente ellos se convencen de la calidad de nuestros productos y son los primeros que ofrecen. Le hacemos llegar soluciones para su negocio. Voy a poner a coser la pasta. Y bueno, aquí tenemos farfale varilla, hecho con, bueno servido con salsa de jitomate tipo italiano. Bueno, obviamente podemos ver las diferencias muy grandes en cuanto al color. Este color es muy pálido, ¿no? Porque lo hicimos con jitomate crudo y este es obviamente un color mucho más atractivo porque lo hicimos con puré de tomate natural del fuerte. La ventaja es que este platillo siempre nos va a quedar así y este no siempre nos va a quedar de esta forma porque dependemos de la estación del año, de la calidad del jitomate, del costo del jitomate, etc. para poderlo realizar. Y bueno, pues yo invito a toda la gente que son nuestros clientes que se acerquen a nuestros distribuidores, a nuestra página de internet de erdesfoodservice.com.mx para que vean cuál es el distribuidor que dependiendo de su zona los pueda atender y obviamente para que nos escriban a todos los chefs tanto divisionales como un servidor, que soy el chef corporativo, para poderlos asesorar en los productos que ustedes pueden utilizar en su negocio. Muchísimas gracias por haber estado aquí y buen provecho porque pues ahora sí ustedes se los van a comer. ¡Gracias!